Guadalupe, ¿cómo está? Muy buenas noches. Efectivamente, pues continuando con esa agenda que fue remitida por parte del Ejecutivo a la Asamblea Nacional de Diputados, se avanzan ya en varios puntos. En ese caso, la ratificación de miembros de la Junta Directiva de la Cadena de Frío, también de la Autoridad Marítima de Panamá, y hace escasos minutos acaban de aprobar en tercer debate el proyecto ley Estudiar Sin Hambre. Ya en tercer debate, entonces pasaría al Ejecutivo para su respectiva sanción. Un proyecto de ley que fue remitido por el órgano ejecutivo y que ha requerido de amplias consultas, además de plan piloto encabezado por el Ministerio de Educación y también el Ministerio de Desarrollo Agropecuario. Pero lo ocurrido más temprano en la Comisión de Credenciales, la diputada de Cambio Democrático Génesis Arajona está solicitando que estos funcionarios, las hojas de vida, sean remitidas con mucho más tiempo para ella poderse tomar el tiempo, el trabajo de estudiar los currículum, las hojas de vida, la trayectoria de estas personas, que sin duda tienen puestos muy, muy importantes para nuestro país, como es la Cadena de Frío, como es la Autoridad Marítima, y también el punto de vista o lo que ha dado a conocer el presidente de la Comisión de Credenciales, el diputado Ábrego, sobre el proceso de aquí en adelante, que es la ratificación de magistrados. Hoy y mañana han sido publicados estos listados en diarios de circulación nacional y los comentarios, los puntos de vista a favor o en contra de estas personas, pues deben ser remitidos por escrito. Hasta el momento no se ha establecido ningún periodo de consulta, toda vez que ya hay una resolución, toda vez que hay poco tiempo para estas sesiones extraordinarias y poder aprobar por parte del legislativo lo que fue remitido el pasado lunes de tres magistrados principales y seis suplentes. Vamos con lo ocurrido esta tarde en la Comisión de Credenciales. Adelante. Y hay varios de los diputados aquí presentes que nos llegan de hoy para hoy o con 24 horas antes, y siento que no es el tiempo prudente para ver las designaciones que son tan fundamentales. Aquí no es tema de partido político, aquí es un tema de suma importancia, que son los futuros líderes de nuestro país. Eso sí se los pido y se los exijo como diputada de la República. Ya yo lo he reiterado varias veces, hay un procedimiento especial que establece una resolución que aprobó en el año 2009 el Pleno de la Asamblea Legislativa que establece la metodología y consiste en que después de la publicación que se hizo en el día de hoy, donde se comunica al país la designación de tres magistrados principales a la Corte Suprema de Justicia y de seis magistrados suplentes para que una vez vencido este plazo a partir de mañana, jueves y viernes, quien tenga que hacer observaciones a favor o en contra, la pueda hacer de manera formal mediante un escrito dirigido a la Secretaría General de la Asamblea Nacional de Diputados o mediante correo electrónico que está indicado en la página donde se divulga en los respectivos periódicos de la localidad a la Asamblea Nacional. Bien, es el procedimiento, es lo que continúa que en los próximos días, hasta aproximadamente el lunes, pues se puedan recibir todos estos comentarios escritos a la dirección que ha sido colocada en estos rótulos, en estas publicaciones de medios de circulación nacional. Más temprano, el Secretario General de la Asamblea Nacional, Kydian Terribe Panay, manifestó que no se ha recibido ningún tipo de comentario ni a favor ni en contra, por escrito, que es la vía que se ha establecido sobre estas designaciones, tres magistrados principales, seis magistrados suplentes. En base a eso, pues el día de hoy se ratifican a miembros de la cadena de frío, de la Junta Directiva de la Cadena de Frío, como Manuel José Arauz, Juan Antonio Villarreal, Giovanni Fletcher y Jorge Luis Almengor. Y les decía, también miembros de la Junta Directiva de la Autoridad Marítima de Panamá, como Oscar Bazán y Julio de la Lastra. Que también, recordemos, fueron miembros de Conep o son miembros de Conep. Las consultas en cuanto a los miembros de Junta Directiva de Autoridad Marítima se centraron, o las interrogantes mantienen negocios vinculados a este tema y eso el día de mañana genera algún conflicto de interés o faltas a la ética. Han respondido, pues, que estas empresas no contratan directamente con el Estado, es lo que manifestaron, sino, pues, a través de otras empresas que se utilizan u otros contratistas y, por lo tanto, no generan ningún tipo de conflicto de interés. Se avanza en la agenda legislativa Guadalupe y amigos televidentes, ratifican cadena de frío, ratifican también autoridad marítima, acaban de aprobar en tercer debate estudiar sin hambre, eso te lo presento más adelante, las reacciones del tercer debate. Información a esta hora, vamos con usted. Adelante.